Yo me congratulo y una vez más agradezco la distinción que nos dan al Estado de Quintana Roo y a México de que esta importante convención se realice aquí en nuestro territorio. 50 años de esta organización se dicen fácil, pero han construido a lo largo de muchos años muchas relaciones y sobre todo han hecho de este deporte un deporte de nombre y de renombre mundial. Quiero también de manera muy especial hacer un amplio reconocimiento a la leyenda más grande del boxeo y lo vi muy contento, muy feliz de recibir su cinturón y de recibir el homenaje y el tributo que le ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo y desde luego el reconocimiento de todos ustedes al más grande, a Cassius Clay, a Mohamed Ali. Quiero también reconocer al Consejo Mundial de Boxeo porque en todo momento le han demostrado al pueblo de Quintana Roo su solidaridad y el aprecio. El deporte es el poderoso recurso para impulsar integralmente a los jóvenes de una mejor sociedad, bienestar social, calidad de vida y la convivencia armónica. Para mí el deporte en mi administración tiene la prioridad. Vamos a seguir impulsando al deporte porque forma parte de ese buen desarrollo humano de los niños y de los jóvenes. Gracias.